¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Rhyme, continuándolo con este segundo episodio, este segundo vídeo. Y bueno, vamos allá, que nuestro amigo el zorro se pone nervioso. Me estaba tomando aquí unas patatitas. ¡Ay! Y si escucháis servilletas, que me estaba limpiando. En fin, cortecito y pasamos el tiempo de carga. Vale, y lo dejamos justo por aquí, recordemos. Vale, 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 voy recordando porque hace tela de tiempo que no juego, gente. Lo siento, pero ya sabéis que estoy de... Madre mía, te has puesto un muy moreno, ¿no? Estoy de obras, estoy de obras. Y ahí está a tope con las sandalias y demás. Pero bueno, no me acuerdo ya un poquito de los controles, pero nos iremos acordando. Fijaos los detallitos de cómo bajan las escaleras. La verdad es que mola bastante, Tuti. Y bueno, encendimos... Bueno, ahora podemos nadar aquí en el agua, imagino. ¡Wiii! Lo que no sé es cómo sumergir... Sumergir... Ah, vale, quería que había escuchado una voz o algo. Vale, parece que con shift... O no, no lo sé. Tampoco sé si tenemos infinito el tema de la respiración. Pero por aquí tiene que haber algo, ¿no? No hay más nada por aquí. Bueno, vamos a ir por esta zona, pues. Vale, con espacio... Subimos... Y de aquí hemos llegado a... A esta zona tan curiosa... La cual... No tenemos nada. ¿Por qué lloras? ¿Por qué llora el chaval? Espérate que me coloque el otro auricular. ¿Por qué se pone como triste? Es una tumba. Es lo que me está diciendo. Y ahí arriba hay como luces, pero ya está. Ok, pues... Nada, vámonos. Vamos a seguir con la exploración, gente. Este juego es un juego muy bonito. Eso está claro. Y un juego de exploración. Y también un poquito de... ¿Me estoy ahogando algo? Es que no lo sé. Y también de puzles. Que ya tuvimos un poquito de dificultad en el capítulo anterior. Pero bueno. Lo veo ahora. Es como que ahora canta, ¿no? Pero, no sé. Es un poco extraño. Y luego esta cosa... La podíamos... Activar. O algo, ¿no? A ver. Vamos a ver un momentito el tema de los controles, quizás. A ver. Controles. Tenemos la sensibilidad. Suavizar. Invertir. Pimpan. Eh... ¿Qué más tenemos? Saltar. Gritar. Vale. Gritar. Bueno, gritar o cantar. Algo así. Vale. Eh. Bucear y tal. Vale. Pues ya sabemos todo. Sí. 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 Sabemos todo, todito, todete. Pues, vale. Continuamos. Tendremos que irnos a otra zona, imagino. A ver. Esto es lo que activamos en el capítulo anterior. Fijaos qué bonito. Hay las hojas cayendo y demás. Imagino que también tendremos que ir a esa zona, esa efigie. Y por aquí, por aquí es por donde vinimos. Esto es justamente lo que hicimos en el capítulo anterior. Lo cual, pues, mola. Así que si todo esto está hecho de aquí atrás, pues, hay algo que podríamos intentar irnos a esa zona de allí o irnos a ese gran faro de allí también, ¿no? De momento vamos a ir por esta zona. De momento. ¡Juha! Y de aquí llegamos hasta esta efigie rara. La cual quizás nos deje pasar o algo. De momento, aquí podemos poner uno. Y esto activa qué? Bueno, de momento parece que no activa nada porque necesitamos, por supuesto, el otro. Pero no tenemos ninguno. Y supongo que esto será una especie de escalera hasta llegar ahí. Intuyo. Así que, nada, vámonos. Hacia la otra zona. Aquí, como veis, tenemos ahí un... Bueno, un símbolo, ¿no? El símbolo ese de la llave. La, 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 la llave, amigos. Por aquí, pues, no podemos ir. Pero ya veremos. Ya veremos. Vámonos. Alejope y Alejope. Vale, a ver esto qué es. Aquí ya fuimos. No, no, aquí no fuimos. Ojo, que lo destruye. Lo destruye. Vale, intuyo que igual tenemos que hacer que... Tenemos que dirigirlo un poco. Por supuesto, lo que yo quiero es... Ahí, ahí, ahí. Que no se nos escape. Ahí está, sí señor. Continúa, continúa, crack. No, no, no. No, no, no. Por la derecha ya se puede. No, no. Bueno, pues vamos a dejarlo al pobre en paz. Ah, vale. Una puerta. Digo, ostras chaval, ¿a dónde se ha ido eso? Muy bien. Llegamos a esta cuevechita. Donde hay algo más que hacer aquí, ¿no? Aquí nada. Y aquí esto qué es. Vale, es como una esfera que podemos agarrar. Y colocar. Y esto sería en plan ascensor. Vale, 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 vale. Y de aquí entonces... A ver, yo intuyo que esto no va a ser así, pero... O al menos... No, 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 no. No es así, no es así. Eh, pero quizás la podemos tirar. ¿Cómo no? ¿Lol? ¿Qué cojones? Vale, yo lo que quería era lanzarlo, tío. Eso es lo que yo quería. Vale, 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 vale. Ven, ven para acá, campeona. Muy bien, pues vamos a colocarlo ahí. Y ahora, lo que vamos a hacer... Pues no he podido. Vale, quizás lo que tengo que hacer es activarlo. O a lo mejor hay que hacerlo mejor y ya está. También puede ser eso, ¿no? ¡Vámonos! Vale, era como me imaginaba. O sea, no se puede explotar a no ser que la garrie cante. Ahí está. Estupendo. Fijaos, ahí tenemos una especie de... Je. De montañita bastante chula. Con forma ahí se le ve una especie de ojos y boca y entrada. ¿Vale? Como mola, gente. Como mola. Pero... Pero... Vamos a continuar por aquí, por el lado derecho. Y a escalar, ¿no? ¡Hombre! Si el zorrillo está ahí. ¿Cuánto tiempo, zorrillo? Que no te veía desde el menú de carga. Parece que ladra como un perrillo. Venga, vámonos. ¡Uepa! Y por aquí no hay nada. Estupendo. Vale, a ver. ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? ¿Colocar aquí algo? Imagino que sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo podríamos colocar aquí algo arriba? Si no podemos subir y mucho menos vamos a poder lanzar algo hasta tan arriba. Por otra parte, tenemos... Tenemos una cosa... O sea, otra bombilla de esas. No sé cómo llamarle. Otra esferita. Podemos... Eso. Buah, chaval. Vaya golpe que me he pegado, ¿no? Vale. Agárralo, compañero. Y ahora activemos. ¿Esto qué hace? Ah, eso sube eso. No me interesa, amigos. No me interesa. Intuyo que esto... Ajá. Ya veo por dónde vas. Vale. Mierda, ya la he liado. Joder. Ya la he liado. La la ilola ilolao. Era con la E. Venga, va. Ahí está. Y ahora simplemente vamos a echarlo. Yo es que me gusta complicarme. ¿Puedo saltar? No, no. Vale. Estupendo. Vale. Pues tendremos que hacerlo de la otra manera. ¿Qué es? Dejándolo aquí. ¿Cómo lo suelto? Tío. Me voy a cagar en todo lo que hable. Ahí está. Esto lo colocamos ahora aquí tranquilamente. Esto es como una especie de puzzle. Lo que pasa es que me quería saltar el paso este. Ya estáis viendo. Esto me lo quería yo saltar. Pero no he tenido habilidad, amigos. No he tenido habilidad. Ahora lo único que quiero es que esto no se caiga. Exacto. Para eso estaba el redondel. Así que guay. Por otra parte. De momento esto lo vamos a ir colocando. Todavía no sé muy bien para qué quiero yo el de ahí arriba ponerlo. Ah, vale. Imagino que para llegar. Imagino que para llegar a la puerta. Venga. Vámonos. Y ahora esto activa eso de ahí. Muy bien. Pues vámonos. Hecho. Hecho no. Todavía no. A ver, amigos. Bájate. Ahí está. Todavía no. Esto ya no pasa nada con desactivarlo. Con lo cual. Ya puedo atravesar esa puerta, amigos. Me ha costado, eh. Me ha costado. A ver, lo he visto desde el principio. Lo que pasa es que. Ya luego el hacerlo. Como que me ha costado un poquitín más. Vale, aquí tenemos otra llave. La última llave, se supone. Aunque no puedo agarrarla. Quizás es que tenemos que convertir esa llave. Que será lo más segurito. Tachán. Lo hemos convertido en llave, amigos. Y ahora esto nos da, pues, la posibilidad de bajar por aquí o por allí. Vamos a bajar por aquí. Ahí está. Y de aquí ya, pues, simplemente nos dejamos caer. Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues, vámonos. Mira, podríamos haberle tirado cositas de estas. Para dirigirlo. Pero bueno, no ha hecho falta, amigos. Ya tenemos la llave. Así que ya podemos dirigirnos. A esta zona de allí. Que parece bastante tochita, gente. Míralo. Ahí está el señor de la capa. Que ese será como nuestro abuelo o algo así. Y el zorro está con él. No le ataca ni nada. Lo cual es bastante curioso. Ojo que desaparece, ¿eh? Ojo. Desapareció. Deja como una especie de estela de viento. Y aquí vemos un poquito también... ...qué es lo que podría haber pasado. La verdad es que no entiendo. Yo imagino que soy el de la decha, ¿no? La historia no la comprendo muy bien de momento. Ojalá el cielo ahí todo estrellado, gente. Qué bonito, tío. Qué bonito, gente. Recordad que este juego está en 4K, amigos. 4K, 60 FPS, aquí en el canal. Si no dispones de esa resolución... ...pues una inferior. ¡Ja, ja, ja, ja! Ojo, porque llegamos... ¡Lol! No soy digno. ¿Qué cojones? Ah, vale. Digo, ostras, chaval, que no me dejaba entrar. Digo, a lo mejor no soy digno... Aquí había antes una lucecita. Y me está rayando esto un poquitito. Pero bueno. A subir, se ha dicho. Vámonos. Y vámonos. Ahí está. Y ahí está. Sí, señor. Por aquí no puedo ir. Qué sustito me pega a mí. El amigo. Madre mía. ¿En qué estilo que tengo, chaval? ¿Qué estilo que tengo? ¡Ojo! Ha terminado toda la música. Y llegamos a una especie de bolita. Y vuelve la musiquita. Una bolita que no sé muy bien... ¡Lololol! ¡Qué guapada! ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapada, ¿no? O sea, convertimos la noche en día y el día en noche y todo el rollo. ¡Qué chulada! Y todo esto es importante porque dependiendo de dónde esté el sol, intuyo que tendremos que dar sombra justamente ahí. ¿No? Yo creo. Así que vamos a ello. Mola mucho. Vale, un poquito más, un poquito más, 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 más. Y... Y, 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 ojo, ojo. Ahí está. Vale, ¿y ahora qué? ¿Por qué no lo sé? ¿A lo mejor tengo que subirme? Tócate los huevos, chaval. Me he dicho, claro, es uno más pequeñito, igual si me subo... Ojo con el faro, ¿eh? Esto es un faro y lo demás son tonterías. Vaya locurón, ¿eh? Vaya locurón. Gua, chaval. Míralo. Esto se acaba de abrir. El faro también no nos abandona. Ojo, ojo, que sigue ahí, ¿eh? Que no se ha ido. Ya sí, ¿no? Ya se nos ha ido. Ya se nos ha ido, tío. No veo nada, ¿eh? Por favor. Un poquito de luz. Ah, que no puedo volver ahora. No jorobes. No veo nada, ¿eh? Gente, veo un poquito en la... El... Oh, oh, oh. ¿Qué es esto? Bueno, iba a decir que veía un poquito en los laterales. Curioso, ¿no? No estoy entendiendo una mierda. Ay. Estoy entendiendo, vamos, lo que viene siendo cero. Vámonos. Me gusta eso de avivar, ¿eh? Me gusta eso de avivar la llama. Aquí no hay nada. Ok. Igual hay alguna recompensa por avivar todas. O algo. Puede ser. Vale, parece que por ahí arriba también se puede ir. Y por aquí de nuevo se puede también. Pero claro, aquí no hay nada. Escucha, hay corriente este aire, amigos. En una de estas tiene que haber algo. Vale, por ahí se puede ir. Pero antes... Vamos a continuar por esta zona. Que hay mucho más aire. Y que esto está más profundo. Vale, pero no puedo continuar. Es que como no veo nada... Pues no sé si es que puedo continuar o no. No sé si es que hay más oscuridad o hay una pared. Vale, y por aquí hay una última cosilla. Quizás estoy abriendo para que haya todavía más aire. Claro, claro, claro. Lo que entiendo es que estoy creando huecos para que haya mucho más aire. Y eso al final me ayudará a hacer algo. Intuyo. Creo yo. Pero bueno, es que no veo nada. Porque por aquí no hay nada. Vale, ok. Esto puede ser importante para... Para algo. Puede ser. Así que vamos a terminar de romper todos los objetos estos. Más aire que entra. Y aquí tenemos... Una salida. ¿Hemos llegado al interior de algo? O espérate, a lo mejor es por aquí por donde yo he venido. No, no, no puede ser. ¡Lol! Ahí está nuestro amigo. Bueno, vamos a continuar. Sé que había una zona... Para subir, pero... Ahora mismo... Señor de la capucha roja... No sé qué le parecería... El tema de... No sé. De hacer de día esto o algo. Vale, bien. Uf. Hay abismo, ¿no? Exacto. Hombre, claro. Es que de día igual no hay ninguna complejidad, ¿no? Vamos a seguir recto. A ver, el objetivo intuyo que es subir, ¿no? Vale, por favor, dime que es una luz potente o algo. Esto da un mal rollo, ¿pero ese es alguien? Eh, lol. No, 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 no. Es que voy a morir, ¿no? Vámonos. Vale, 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 vale. ¡Hola! ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Este es algo malo? Da mal rollo. Se me ha alargado, tío. Yo, pues me cago en el tío este. ¿Qué cosa más rara, amigos? Vale, al menos estamos aquí bien, ¿no? Viren, me apareció ver aquí... Exacto, un pilar de estos. Sí, se quedaran las huellas iluminadas, dando un poquito más de eso de iluminación, porque es que... Es que no puedo hacer nada. Vale, por aquí veo ya un poquito más. Estoy por poner el brillo al máximo o algo. Pero bueno, se supone que mientras más vaya activando, ¿no? Mejor voy viendo, quizás. Vale, allí a la izquierda hay otra cosa. Chaval, canta muy bien, ¿eh? En tona muy guay. Mira, aquí hay otro. Es que no sé si tengo que completarlos todos... O qué. Pero es que me voy a quedar ciego, chaval, de tanto fijarme. La verdad. Por aquí no puedo ir. Vale, por aquí hay otro. Y ahí está el tonto nabo este. Vale, vamos a alargarnos de aquí de momento. Ya sabemos que por aquí se puede ir. Pero vamos a inspeccionar el otro... La otra zona, tío. Ya sabemos que por aquí... Es más, parece que este es el camino obligatorio. Pero me gustaría ver lo que me dejo. Antes. Y luego si eso, pues subo el brillo, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. Eran dos a la derecha. Vale, mira, aquí tenemos otro. Y esto llega. Vale, y esto llega a este. ¿Cuántos? Me cago en panini, chaval. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Mira, aquí hay otro. Ah, pero aquí no hay nada. Esto era... Esto era como una especie de sombra, ¿no? O hueco, más bien. Jeje, qué gracioso. Nos trolearon. Vale, aquí sí que se puede meter uno. La pregunta es... ¿Para qué? Para nada. Pero al menos la luz es... La luz esa sé de donde sale. La activé yo hace poco. Vale, y esto ya está, ¿no? Estupendo. Pues... Vale, por aquí es por donde yo... O sea, ese es el... El principal, si no me equivoco. Y ahí... Es por donde yo debo subir. Bueno, el principal quizás es ese. No sé. Ahora estoy un poco... Confundido. La noche me confunde. Vámonos. Y vamos a ver si aquí llego. Tampoco sé... Hacia dónde hay que ir. Igual aquí no hay nada, gente. Y he venido para hacer el... El chocapic. Porque vamos. Pues no me convence esto mucho, ¿eh? Entre la oscuridad... De los cojones... Y tal. De verdad, tío. De verdad, tío. En serio. A intentarlo de nuevo. Vamos a ver. Se supone que ahí yo... Llego. Ahí está. Es que justamente salta en medio, tío. Con un auténtico parguelita. Vale, aquí hay otra especie de grieta. Además es que no se puede ir a otro lado. Y en esta grieta... No hay una mierda. Por aquí no hay nada, ¿no? Es que no veo... Es que no veo... Es que de verdad que no veo nada, tío. Oscuridad. Oscuridad y oscuridad. En fin. Sigamos por aquí a ver qué tenemos. Ahí está, hombre. Ahí está, hombre. Y todo esto para nada. Me temo. O sí. O es para algo. Mira, ahí tenemos algo que brilla, ¿eh? No creo que pueda ir por aquí, pero... Es que no veo nada. Es que no veo nada. Es que me duelen los ojos, gente. Me dolían los ojos. Vale, y he pillado un quesito. Bien. Qué interesante. O sea, me estás diciendo que esto es totalmente secundario. De verdad, tío. No veo nada. Lo siento. Voy a tener que poner... Ajustes gráficos. El tema del brillo, tío. Voy a tenerlo que poner... Pero... Voy a ponerlo a tope, gente. Porque es que... No veo nada. ¡Ah, madre mía, chaval! Ahora sí que se ve. Joder. Y tanto que se ve. Vale, pues... ¡Fua, chaval! Vale, es que vaya diferenciaca, ¿eh? ¡Madre mía! Vosotros quizás si veíais antes... Pero es que yo veía todavía menos. O sea... Para fliparlo. Porque yo cuando grabo... Pongo el brillo un poquito más... Para la grabación. Vale, por ahí hay una puerta... Que habrá que ir por ahí también, ¿no? En tuyo. En fin, ahora... Ahora ya perderme... Yo creo que no me voy a perder. Igual el brillo está... Está demasiado, ¿no? El brillo quizás. Y tanto. Pero bueno. No pasa nada. Luego lo bajamos. Aunque lo puedo bajar un poco también, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a continuar. ¡Epa! Por aquí es... ¿Lo ves? Esto es que antes no lo veía. No veía nada, tío. Muy bien. Podemos continuar... Por aquí. Vamos a continuar. A ver si podemos. Aunque yo creo que no. Vale. Echito. Ah, que ya no... Si hacemos esta tontería ya no podemos... Muy bien. Pues nada. Nos dejamos caer. Y punto. Y ahora vamos hacia la zona esa donde está nuestro amigo el encapuchado. Seguramente aquí me dejaré cosas y todo el rollo, ¿no? Pero bueno. No pacha nada. Lo veo. Ahora parece ya que es de día y todo, gente. Vale. Era... Creo que era esta, ¿eh? Eh... Pues va a ser que no. Al menos ya veo lo que hay, tío. Vale. Voy a comprobar si era esta antes de desplazarme. Otro poquito. Que yo creo que no era esta, pero... Por si acaso. ¿Lo veis? No era. Ok. Pues... Era la siguiente, amigos. Era la siguiente. Lo sabía. Lo sabía. Por el tema del pilar este, gente. Pero bueno. Esta es. Además, es que se nota que es esta. Por todo el viento que entra y todo el rollo. Como... Ey, tienes que ir por aquí. Muy bien. Pues vámonos. De nuevo. Aquí ahora a ver qué problemas tenemos. Ninguno. Míralo. Ahí sigue el señor de rojo. Muy bien. Vale. Mira, nos habíamos dejado. Aquí tenemos otra. Es que como para verla, amigos. Aquí teníamos otra. Es que, tío. Si nos hubiésemos tenido que poner a hacer esto sin el maldito brillo, me volvía loco. Si ya me estaban doliendo los ojos. Imagínate. Mi pregunta es... ¿Esto qué es? Igual aquí ya fui, ¿eh? Sí, aquí ya ha ido. Vale, es verdad. Aquí ya ha ido, pero no había nada. Vale, vamos a ir revisando también todas las zonas estas, ¿sí? A ver. De momento he ido por ahí arriba. No hay ninguna otra, ¿no? Vale, parece que no. Por aquí, bien. Por aquí nos dejamos uno. ¡Eh! Vale. Confiaba en que se iba a agarrar. Por aquí no se puede agarrar. Ni de coña. Y por aquí no hay nada, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues continuamos. Supongo que será eso. Activar todas las cositas estas. Creo. Porque tampoco lo pillo, ¿eh? El tema de tener que activar todo. Vale, por aquí no hay más nada. Ahí hay otra. Vale, además se puede subir ya por aquí. Yo creo que no hacía falta, ¿eh? El... 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 El iluminar todas. Vale. Pues vámonos. Vamos a cambiar un poquito el tema de los ajustes. Para tampoco ponerlo tan exagerado el tema del brillo, ¿vale? Ok. Se guarda y atrás. Vale. Y esto sigue... Se ve un poquito más. Pero no tiene tanto brillo como... Como antes. Vale. Y el colegi... Ha desaparecido. Ha desaparecido el colegi. Bueno. Pues seguimos. Ahora hay que bajar. Y yo creyendo que tendríamos que seguir subiendo. Ojo que no hay vuelta atrás, ¿eh? Lol. ¿Cómo cojones he llegado yo ahí? Si he saltado y... En fin, da igual. Un pequeño bug. Vale. Por ahí no hay nada. Y por aquí se puede continuar. No noto ninguna rampa. Por lo tanto, estamos en un nivel... O sea, continuando el nivel y tal. Vale. Imagino que habrá que ir por ahí Oh, y mira lo que tenemos Tenemos algo dorado No sé si es una reliquia Como yo la llamo O es simplemente fuego desde abajo Visto desde otra perspectiva Aunque parece que no Parece que son bolas Vale, y lo que hemos bajado Ahora tendremos que subirlo De alguna forma, pensando Y eso, ¿no? Decir, ay, y ahí está Pero ese somos nosotros porque A ver, no, ¿no? Porque el nota es más alto Igual es nuestro abuelo, nuestro padre No tiene pinta de abuelo Porque se le ve joven Vale, por aquí hay más cositas Pero no hay nada Como veis se ilumina el tema este Del zorro Cada vez que vamos cerquita Se va iluminando Por cierto, ¿esto podemos hacer algo? También pedazo de De fogatita A tope, sí señor Espero que no os moleste mucho el brillo, ¿eh? Está un poquito más Pero yo creo que tampoco molesta, ¿eh? O al menos a mí Me ayuda bastante Luego lo veremos A la luz del día Si es demasiado exagerado, ¿no? Pero vamos, que creo que está bien Vale Madre mía Me molaría de gritar tanto Que se quedara afónico, tío Sería bastante gracioso Ojito, ¿eh? Todo el aire va para allá Y eso que parecía fuego Ahora es luz Madre mía Tengo miedo Ve hacia la luz Ve hacia la luz Toda la arena La arena cayendo por aquí, tío Cómo mola, ¿eh? ¿Y? Ojo, ¿eh? Tenemos otro Otra ropa Y por supuesto No estamos en esa Pequeña isla Tan guapa Ojo ¿Esto qué es? Era una bandera Y vemos una especie De espejismo Vale, vale, vale Una bandera, ¿no? Realmente esa era Nuestra túnica Que se nos ha escapado ¿Por qué nos importa tanto? Ojo, chaval Porque ya me lo vuelo ¿Vamos a navegar? ¿En serio vamos a navegar? Porque esto va a ser Una pasada No Bueno, 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 bueno Bueno, bueno O parece que va a llover, ¿no? Lo siento en los huesos Y tiempecito de carga Creo que es un buen momento Para dejarlo por aquí, ¿no? Ojo, ojo, ojo ¿Habéis visto lo que había arriba? Y todos estos están convertidos en piedra O algo así Me recuerda al The Witness Y ojo porque no entiendo Quién es esta peña Estos viven aquí Imagino Pero son Van de negro Plan como Amo la oscuridad O algo Da bastante mal rollo La verdad Pero yo puede ser que sea el elegido Y por eso no me he convertido Recordad que fui ante uno Y se desvaneció Aquí un super trono de alguien Igual el rey Antonio En su época Vale Esto cambia un poquito ¿No? ¿Lol? Vale, joder Que susto La pantalla en negro Me ha asustado tela Vale, ¿y esto qué es? Hay que activar tres cosas Y aparece un pajarraco Allá arriba en el centro Son como molinos De viento quizás Tiene toda la pinta, ¿no? Parecen como molinos De diferentes colores Igual diferente potencia Y todo eso Es para que no venga Un pajarraco A llevarse a A los niños Quizás Nos llama aquí El zorrillo Punto de guardado Ojo Porque veo un molino Veo un molino Gente Veo Lo que viene siendo Un molino Y aquí está claro Que me voy a tener Que subir en alguno O quizás no Igual Más que subir Va a ser bajar Y esto Me recuerda a los señores ¿No? Que hemos visto Porque no creo Que sea el pajarraco Obviamente por aquí No puedo subir Quiere que continúe Pero esto no puedo yo Romperlo Para ello Tenemos que Cambiar la posición Del sol Así que venga Ya sea de día O de noche En este caso Pues Ojo Habéis visto la sombra Y la habéis escuchado Parecía un monstruo Ahí está Ahí está Ojo A destruir el pilar Los molinos Empiezan a funcionar O algo Habéis visto Qué guapo Tío Que ha cogido la bola Y ha empezado a cambiar El día Y la noche Y ahora Quita la bola Y creo que ahora Esto se ha quedado Permanentemente Se cree que era Como un huevo Tú Lo flipo Yo este juego Es la leche ¿No? LOL Todo desértico Gente Es como Mucho calor ¿No? Lo ha quitado En un momento Bastante chungui Vale Supongo que tendremos Que ir a los tres Qué guapa ¿No? Decidió Gente Vamos a continuar Un poquito más Vamos a intentar Llegar hasta el pajarraco Pero creo que Nos va A quitar Además Tiene todo el sentido Del mundo No hace una buena idea ¿Eh? Amigo Ojo Estaba clarísimo ¿Me lo olía? Vamos Vamos que si me lo olía Me lo olía Muchísimo LOL LOL Vale Ahora tenemos problemas Porque el pajarraco Nos puede Estar acechando Y para ir De un sitio A otro Tendremos que usar Coberturas ¿Qué pasa si...? No tenemos la llave No tenemos la llave Amigos No tenemos la llave Igual la llave Está en alguna zona De por aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa No, no Yo quiero ver que pasa Ojo Se pone Me ha pegado Un micro susto Me lo ha pegado Gente Me lo ha pegado Pero bueno Mola Imagino Que habrá que ir Por esta zona Aquí hay como una especie Estrella 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 E intuyo que habrá que Bueno, mira Son como pasadizos ¿No? Por así decirlo Pero que realmente Este En este caso No nos sirve de nada Así que bueno Creo que lo vamos a tener Que dejar por aquí Para continuar El próximo día Que por cierto Yo voy a grabar Directamente Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Guau Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo